La cifra de muertos en Haití se eleva a casi 1,420 con otros 6,000 heridos tras el potente sismo este sábado. El panorama es desolador y rescatistas intentaban avanzar en la búsqueda de sobrevivientes antes de ser doblemente golpeados por el paso de la tormenta Grace este lunes. Hace 11 años, en 2010, Noticias S.I.N. se convirtió en el primer medio en llegar a Haití y transmitir al mundo imágenes de la catástrofe del terremoto que dejó en ese momento unos 200,000 fallecidos. El mismo equipo que cruzó la frontera en ese entonces volvió al vecino país ese fin de semana encabezado por Rosa Encarnación, encontrando destrucción, hospitales desbordados y un país sediento de ayuda para buscar entre los escombros. Haití revive la pesadilla del 2010 cuando un terremoto casi desaparece del mapa a su capital. Once años después, la tragedia se muda al sur a más de tres horas de Puerto Príncipe. Destrucción, desesperación, temor e incertidumbre. El terremoto de 7,2 grados registrado el sábado fue devastador. Estremeció las ciudades de Yeremí y Los Cayos, también los pequeños poblados de Camperín, Jelé y Lumandé. Yo estaba durmiendo y fue después que pasó la fuerza del terremoto que me desperté y salí corriendo. Yo estaba durmiendo, yo estaba acostada en una cama. Entonces cuando sintió el temblor, yo salí corriendo de la cama y me metí en un pasillo. Entonces al meterme en el pasillo, un pedazo de bloc cayó encima de mí y me tiró en el medio del pasillo. Entonces nosotros tuvimos que salir huyendo, nos quedamos aquí. Tenemos un vecino ahí que el hotel cayó encima de su casa y lo mató. Otros se salvaron, pero no salieron ilesos. Sufren las huellas de la embestida. Contusiones en el cráneo, heridas en todo el cuerpo, lesiones en brazos y piernas. El sismo no tuvo compasión. Golpeó con la misma fuerza a niños y ancianos. Vinieron en varias situaciones. Por ejemplo, rotura en el cráneo, hay huesos rotos, hay personas con muchas heridas feas y muchos muertos también. En el suelo, en el pasillo, en el jardín, en el parqueo, los heridos están por todas partes, al igual que el miedo. ¡Vamos! El dolor se impone. Su llanto no necesita traducción. Sufre la pérdida de una hermana. Como a ella, a muchos el mutuo les sorprendió. Había mi tía y mi tío. Se murieron los dos. Sí. Eso fue muy grave, algo muy triste. La incertidumbre también domina en la zona de desastre. Con pocas herramientas, pero con muchos deseos de encontrar sobrevivientes, miembros de los bomberos llaman, pero nadie responde. El silencio no es buena señal. Al no escuchar gritos de auxilio, se resignan y empiezan a remover las ruinas con máquinas pesadas. Y a medidas que remueven los escombros, la realidad golpea. El luto aumenta. Los cuerpos sin vida continúan apareciendo, mientras que el mundo vuelve a voltear la mirada hacia Haití. La ONU teme que la presencia de bandas criminales a lo largo y los alrededores de la principal carretera que comunica Puerto Príncipe en la región afectada por el terremoto obstaculice el tránsito y la ayuda humanitaria de fuentes, tanto nacionales como internacionales. La directora ejecutiva de UNICEF, Enriqueta Fore, hizo un llamado a los actores armados en esas áreas a que garanticen, por favor, que las organizaciones humanitarias tengan un acceso sin restricciones para entregar de forma segura la ayuda y los servicios que necesitan los sobrevivientes. UNICEF también llamó la atención sobre los niños que han perdido a sus padres o han sido separados en medio del caos provocado por el sismo. La angustia se generaliza al norte de Haití, donde muchos de sus habitantes han perdido contacto con sus familiares que residen en la zona afectada por el temblor. Debido al duelo e incertidumbre, las actividades comerciales en el mercado binacional se vieron afectadas. Según nuestro corresponsal César Montesinos, los nacionales haistianos se mostraron preocupados ante el paso de la depresión tropical Grace, que por las lluvias podría retrasar el proceso de búsqueda. En el plano, un adolescente murió apuñalado presuntamente por negarse a comprar una pizza a su novia, también menor de edad, en una tragedia que ha conmocionado al sector santiaguero, Francisco del Rosario Sánchez. Los familiares aún no salen del asombro y piden que sobre la responsable caiga todo el peso de la ley. Las autoridades informaron que se encuentran tras la búsqueda de la joven. En el plano judicial, el imputado en la operación antipulpo, Francisco Pagán, fue ingresado en Seguimá luego de presentar problemas de salud. Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, presentó varios problemas de salud desde el viernes y desde el domingo fue internado. Gripe, fiebre, tos y decaimiento fueron los síntomas que provocaron la salida del exfuncionario público de la cárcel de Najayo, donde guarda prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre. Aunque no lo crean, esto es agua así, lo dice la persona que envía el video a nuestro WhatsApp. O sea, que están recibiendo el servicio de agua de color negro en Quitasueño de Jaina. Piden a las autoridades solucionar esta situación debido a que es imposible usar ese líquido. Denuncian que el ruido por la música durante teteos les imposibilita dormir. Esto a los residentes de la calle Interior G, esquina 10, en el ensanche Espallat, el Distrito Nacional. Los denunciantes dicen que la bulla es hasta las 4 de la mañana, o sea que no se cansan y no trabajan tampoco. Recuerden, pueden enviar sus denuncias a nuestro número de WhatsApp, ahí lo tienen en pantalla, 809-535-8383. Si no las ven aquí, las ven en las redes sociales y también en nuestra página web, en la sección Nos Importa Tu Historia. Presidente de Estados Unidos Joe Biden defiende la retirada militar de Afganistán pese a caos en Kabul. Los detalles en solo minutos.